Con Claudia nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos, así que no se vayan. Un programa pensado en ti, donde encontrarás tips de belleza, moda, estilo, tendencia, salud y mucho más. Solo en Misión Belleza. En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Cati cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención. Trámites, traslados dentro y fuera del país, capilla ardiente, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas, convenios con instituciones, funeraria Cati, Daniel Peine, 942, Higueras Talcahuano, Fono 258-6028. Buenos días. Buenos días. Don Chiqui, ¿cómo estás? Llevo su pedido. ¿Me puede ayudar a instalarlo? Por supuesto, dígame dónde. ¿Estamos listos? Gracias, amigo. No, pues, somos nosotros quienes tenemos que dar la gracia a usted por defender con toda nuestra selección. Para eso estamos. Bueno, volvimos de la pequeña pausa comercial y le vamos a pedir al señor director que nos muestre estos videos de los que estábamos hablando, para que los papás los busquen y los niños también, para que se motiven. Ahí están, ahí están, una búsqueda muy fácil en YouTube. Ven, ahí están. Yoga para niños. Bueno, ahí, ven, ahí están haciendo yoga. Y es súper relajante y ponen música como usted. Siente cómo late tu corazón. Escuchemos un ratito.